qué tal amigos bienvenidos una vez más al repaso de la lección ustedes saben que estamos en las plataformas sociales y nos pueden encontrar a través de ellas como triple w aulas se ven puntocom y parece que el tiempo está corriendo demasiado rápido sergio estamos por dar la lección número cuatro que lleva por título el poder de la oración interceder por otros verdadería como asignado bien gracias a dios 7 que esta lección este es mi cumpleaños así es que no se me acuerdo no se va a olvidar esta lección ya vieron amigos es el cumpleaños de sergio en esta lección déjenle un comentario en las redes sociales felicitándolo aunque después le manden el regalo para entrar leyendo en esta lección sergio los quiero llevar al versículo de memoria que se encuentra en el libro de santiago el capítulo 5 y el versículo de 16 y dice confesados vuestras ofensas unos a otros orar unos por otros para que estáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho santiago 5 y 6 y es el es el reto que hemos hecho verdad aprendemos aprendemos el versículo de memoria así es que los invitamos para que sean fíjate que los miembros de la iglesia del nuevo testamento sentían su necesidad de orar cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban con denuedo la palabra de dios fíjate cómo es interesante que cuando tú horas no solamente lo está haciendo para ti si no está haciendo por el propósito de buscar a otros que es la lección de este trimestre si aquí nos dice nos dice la lección que los decir los discípulos no pedían una bendición simplemente para sí mismos sino estaban abrumados por la preocupación de salvar almas esa pequeña frase sergio me impacta porque dice que ellos estaban abrumados de preocupación por ir y salvar almas pero también nos dice la lección aquí dice que ellos tenían una necesidad de orar muchas veces cuando buscamos a dios e intercedemos por los demás dios obra en nuestros propios corazones para acercarnos a él y nos da la sabiduría divina con el fin de alcanzarlos para su reino entonces nosotros podemos ver aquí en la lección sergio que debe de haber una necesidad primeramente en nosotros de pedir la dirección de dios de poder estar en conexión con dios por medio de la oración pero aparte de eso tenemos que estar preocupados por salvar almas fíjate que es interesante que tú puedes hacer la obra o muchas de las veces no me queremos hacer la obra por nosotros mismos pero la obra no es de nosotros no entonces que es el primer paso que tenemos que hacer orar por la persona a la que vamos a a tratar o a llevarle el mensaje orar a intercediendo una oración intercesora es una oración especial verdad como dice perdón sergio como dice la lección dice que tenemos que sentir esa necesidad de ser esas herramientas que dios usen para salvar a las almas así es que por eso es interesante que cuando tú ya tengas a la persona que vas a ir a darle el evangelio primero lo pongas en las manos de dios porque el espíritu va a empezar a obrar en la persona en la en la vida de esa persona para cuando tú estés cuántas veces la biblia hemos visto que ya los estaban esperando porque el espíritu ya había intercedido por ellos porque ellos ya habían estado en oración sergio por esas personas que tenían la necesidad de llegar a los pies de cristo ahora esta lección se trata de como dice el título verdad hacer amigos para dios cumpliendo una misión cuando nosotros a tratamos de cumplir esa misión buscando esos amigos para dios nosotros tenemos que tener y lo hemos visto en lecciones pasadas tenemos que tener ese mismo deseo en nuestro corazón porque dice las lecciones pasadas que lo que le apasiona a dios nuestro señor es salvar almas y debe ser lo mismo para nosotros y nosotros tenemos que tener ese mismo sentir dice pablo haya pues ese mismo sentir que hubo en cristo jesús si nosotros nada más llegamos al conocimiento de la palabra de dios sergio y nada más estudiamos para llenarnos nuestro conocimiento nuestra teología y nosotros no tenemos ese deseo apasionado de buscar esos amigos para dios no tiene sentido hacerlo no tiene caso porque no tenemos el mismo sentir ahora acordémonos que nosotros solamente somos eslabones a platicamos contigo y decíamos muchas veces tú haces tu parte que es hablarles a otros del amor de dios hablarles del evangelio hablarles de las nuevas buenas pero no es tu tu tarea no hacer el trabajo que hace el espíritu santo y renovar a esa persona y ahorita que hablabas de de decirles dónde se pueden comunicar aquí si ustedes se pueden comunicar aquí la dirección va a aparecer en pantalla triple w aula se ven punto com es por eso que este ministerio este ministerio no es de sergio lópez este ministerio no es de marcos terron este ministerio no es de aula se ven este ministerio es un ministerio que dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros para que por medio de estas redes sociales durante esta situación ustedes puedan tener un acercamiento con dios no nos mire que no nos miren a nosotros sergio sino que miren al dios al jesús que nosotros nos estamos presentando así es que si a ustedes les interesa tener más conocimiento de la palabra de dios tenemos una programación especial sergio a los miércoles grupos virtuales a las 7 30 con marcos de ron jueves el segmento llamado secretos con su servidor sergio lópez los sábados estamos en una plataforma zoom y por la gracia de dios tenemos la fusión son con facebook adorando a nuestro señor en el día sábado así es que acompañen los sábados a las 10 de la mañana repaso de escuela sabática esta misma lección que presentamos toda la semana la podemos hacer con ustedes interactiva el sábado y a las 11 de la mañana estamos con nuestro culto divino así es que paso te tienes que suscribir al canal de youtube o en vivo puedes ser tus comentarios pero no es tan fácil no y porque hay atrás de esto hay un conflicto cósmico ese es el ese es el el problema que tenemos sergio que nosotros tratamos a dice que dios pone el hacer en su buena voluntad y nosotros muchas veces tratamos tratamos pero no nos damos cuenta que estamos dentro de un conflicto cósmico aquí nos está diciendo la lección que si nos ojos nuestros ojos fueran de velados nosotros viéramos realmente dice que las fuerzas de la justicia y las fuerzas de la oscuridad entre cristo y satanás dios respeta nuestra libertad humana nosotros podemos estar aquí sergio semana tras semana invitándolos a que se se suscriban nosotros podemos darles a material para que conozcan a dios nosotros podemos hacer muchos vídeos pero lo que nosotros no podemos hacer es obligar los medios acepten la invitación y dios va a manipular todo tu libre albedrío así es que por eso es importante que tú ores primeramente a dios para que el espíritu pueda no solamente cambiar de a ti sino preparar a otros para el reino de los cielos si la elección dice que dios no nos va a forzar a elegir algo que no queramos elegir tampoco va a forzar nuestra conciencia es aquí entonces donde la elección se practica de esta semana donde nos dice que es la oración tan significativa aunque dios está haciendo todo lo posible y escuchen queridos amigos aunque dios está haciendo todo lo posible para llegar a ustedes antes de que nosotros oremos nuestras oraciones desatan un poder poderoso de dios sobre ustedes él respeta nuestra libertad no respetan nuestras decisiones y nosotros oramos por ustedes pidiéndole a dios que sea dios el que enternezca sus corazones que sea el espíritu santo el que trabajen ustedes para que ustedes puedan por medio de las oraciones intercesoras que hacemos no solamente nosotros sino todos los grupos de oración sergio en favor de las demás personas ellos puedan llegar al conocimiento del bien y del mal hay una cosa que me llama aquí del conflicto los siglos página 516 que dice la siguiente forma forma parte del plan de dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se le pidiera así y fíjate que me llama la atención dice en gran manera el conflicto entre el bien y el mal la oración establece la diferencia así es que cuando nosotros oramos por los demás eso es lo que hace la diferencia y ahorita más adelante vamos a ver quiénes oraron y por qué lo hicieron pero es importante que nosotros estemos alertas o que sepamos ciertamente que hay un conflicto porque muchos olvidamos y dejamos de lado que el mal pero existe así es que te invitamos para que no te se te quite la mente que ese conflicto existe si aquí acabas de decir una oración puede marcar la diferencia pero una oración no es una varita mágica sergio para cambiar las situaciones de nuestras vidas muchas veces nosotros pensamos que cuando estamos pasando por una situación desagradable por una situación que nos agobia que nuestro corazón está compungido por el dolor por la razón que nosotros estemos pasando en ese en ese momento pensamos que una oración de emergencia va a ser que cambia la situación que nosotros tenemos y eso no es así eso no es así queridos hermanos o queridos amigos nosotros tenemos que tener la humildad de poder aceptar la voluntad de dios en nuestra vida aquí nos está diciendo que una oración marca una diferencia y también cuando oramos por alguien que no conoce a dios esa oración puede abrir canales de bendición divina para que fluyan en nuestra vida dios honra nuestra oración perdón de orar por ellos y trabaja más poderosamente en su favor y entonces serio la oración no es una varita mágica pero si nos dice la palabra de dios que abre canales de bendición divina ahora cuando abre sus canales de bendición para quien primeramente son las bendiciones primeramente para mí porque tú te pones en la en el lugar de jesús y qué más beneficio puedes tener tú cuando horas por los demás porque jesús será es el poderoso intercedor intercesor amén jesús es el que constantemente a veces pensamos que ya no lo está haciendo pero constantemente está hablando por nosotros está orando ante el padre llega y le dice padre mi sangre y él ve en nuestras oraciones y él nos perdona porque él sigue intercediendo por nosotros así es que esto es es un ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo por los demás sí y muchas veces nosotros sergio tenemos que reconocer que nosotros no somos como no como podría yo explicar no somos merecedores de interceder por otra persona solamente cuando cristo viene imputa su gracia sobre nosotros y nosotros realmente reconocemos el sacrificio de cristo hecho a nuestro favor nosotros podemos acercarnos a dios a presentar a otra persona la lección nos dice que jesús es el poderoso intercesor porque porque ejemplo nos dio dice la palabra de dios ejemplo os he dado para que como yo hago vosotros también hagáis aquí nos está diciendo que a pesar de ser el hijo de dios a pesar de tener su de divinidad él vivió una vida de constante comunión divina él siempre tuvo la dependencia de su padre sergio ahora si él siendo hijo de dios tenía esa necesidad de comunión tenía necesidad de depender del padre cuanto más nosotros sergio cuando más nosotros que somos seres a pecadores que somos seres que no hay justicia dentro de nosotros debemos reconocer que tenemos esa dependencia de dios padre nosotros fíjate que no me que hemos y digo hemos porque a veces nosotros yo caigo en esa misma bajamos nuestra guardia en la oración porque que es lo que hacía jesús primeramente dice que él se iba al huerto y de antes de que saliera el sol él ya estaba pidiéndole a su padre para que lo ayudara durante el día hay una parte que me llamó la atención que dice jesús reconocía que en la batalla entre el bien y el mal la oración es un arma poderosa para vencer las fuerzas del infierno la oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de dios y eso es lo que me llama la atención así es que mi amigo que tú nos estás mirando si tú al igual que muchos de nosotros porque a veces nuestra vida cristiana es un sub y baja a veces nuestra espiritual está muy alta y no debería ser así pero muchas de las veces nos pasa porque nos vivimos en un mundo de pecado pero si tú te ha pasado eso pídele a dios que te cambie ahora y si no puedes tú hacerlo pídele a alguien más que interceda por ti para que puedan orar ellos por ti también si también la lección nos dice que los ganó ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración cuando nosotros tenemos un interés como les llamamos cuando nosotros tenemos un amigo que queremos presentarle la palabra de dios nosotros somos las personas que tenemos primeramente que orar para esas porque esas personas puedan aceptar el evangelio no podemos acercarnos a ellos sin antes pedirle a dios que sea él el que empiece a trabajar en su corazón nos dice aquí nuestra persistencia nuestra diligencia la determinación que nosotros tengamos en la oración demuestra que reconocemos nuestra dependencia total y absoluta de dios para alcanzar al individuo por lo cual estamos orando entonces aquí hay una palabra dice nuestra persistencia tenemos que perseverar tenemos que ser diligentes tenemos que estar allí duro y duro orando 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 no es sergio lópez el que va a alcanzar esa alma no es nueví cruz el que va la que va a presentar el mensaje dice que es la comunión que tengamos con el señor esa determinación y quiero poner un ejemplo sergio a ver cuando le fue presentado el evangelio a una persona esta persona ponía pero si ponía pero si ponía pero si en el camino la persistencia de este misionero de este laico de este podríamos decir de este obrero bíblico duró 11 años 11 años para poder alcanzar esa alma entonces ahí nosotros vemos que si hay personas que tienen ese deseo ardiente en su corazón de buscar almas para el reino de dios ahora por qué muchas veces nosotros perdemos el tiempo porque esta persona después de haber perdido esos 11 años de su vida de no aceptar a dios se lamentaba después de decir por qué yo no acepté hace años a dios cuando yo podía hacer algo por favor de los demás que no sea este tu caso querido hermano que no sea este tu caso querido amigo que estemos nosotros perdiendo ese tiempo valioso que podemos dedicar para la obra de nuestro señor jesucristo que podamos nosotros hacer conciencia que ahorita tenemos esa necesidad sergio esa necesidad de poder compartir con otros el evangelio y gracias a ese hombre de dios que no perdió la fe en esos 11 años porque de ahí vinieron personas que se dedicaron a la obra de dios y ahí está verdad es lo que yo te digo muchas veces tú vas a predicarle a alguien y no vas a ver el fruto de tres meses cuatro meses este no se quiere bautizar y lo dejamos pero con la oración y no se nos lleva a las oraciones intercesoras de padre de pablo y podríamos cambiarle el título verdad podrían ser las oraciones intercesoras de juan de noemí de marcos de sergio que ellos están intercediendo por otras personas pero que no seamos como jonás que cuando llegue la persona y nos y nos digan que oremos por ellos digamos oye ahora si no más nos buscan no la oración nos ayuda como decías tú primeramente a crecer yo espiritualmente y la oración ayuda a los que por los que estamos orando si aquí nos dice que hay poderes invisibles en acción cuáles son esos poderes sergio la oración intercesora es una arma poderosa en una batalla entre el bien y el mal que llamamos nosotros el gran conflicto lo que ya habíamos estado estudiando antes una nosotros vamos a recordar aquí en este día al profeta jeremías predijo que los a los judíos serían cautivos de los babilónicos durante 70 años al final de la vida de daniel también este periodo profético que fue a cautivo pero nosotros en estos pasajes nosotros vemos que hay poderes invisibles en acción que nosotros estamos otra vez nuevamente en medio de ese conflicto sergio que las fuerzas del bien y el mal están luchando es más la mayor lucha del hombre es consigo mismo y eso lo vimos en lecciones anteriores acerca de daniel es lo que nos llama dice que hay un hay una una la fuerza que dios quiere que nosotros vayamos al reino de los cielos pero es que está satanás impidiendo la obra de dios y eso lo vemos y eso es lo que decíamos que nosotros perdemos de vista eso que está aconteciendo que no miramos pero nuestros ojos no son invisibles para nosotros pero que la palabra de dios y nosotros creemos en ella tú debes darte cuenta que es algo real que no porque no los mires quiere decir que no existen están ahí y que nosotros no somos el centro de ese conflicto verdad nos dice aquí que a lo largo de la biblia hay un énfasis en ser específicos en la oración la oración no es un anhelo vago del alma presenta a dios peticiones específicas jesús oro específicamente con sus discípulos cuando tú vas en oración presenta tus peticiones específicas no es porque dios no conozca la situación por el conoce todo pasando no es porque él no sepa el dolor que está sufriendo es porque cuando nosotros vamos a dios específicamente sergio es porque nosotros reconocemos que tenemos una dependencia de él que necesitamos de su gracia que necesitamos de ese amor que solamente él nos puede y nunca 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 las oraciones van a ser percibidas de dios dios tiene su tiempo la respuesta puede ser que sea ahorita mismo puede ser que sea mañana puede ser que sean años puede ser que te esperes no sabemos pero el foco es en la oración amén aquí nos dice la lección que cuando nosotros oramos por los demás nosotros nosotros solamente somos canales de bendición para aquellas personas verdad y también aquí nos dice la oración nos conecta con la fuente del poder divino en la batalla por los hombres y las mujeres que están perdidas mi deseo y mi oración y la invitación que yo los hago es que por medio de es de estas plataformas sociales ustedes puedan ser un canal de bendición para aquellas hombres y mujeres que necesitan saber del amor de dios sergio y no solamente que oremos unos por otros sino que aparte de la oración nosotros vayamos más allá y tengamos una acción en favor de los demás si así es que si tú tienes algún comentario que veas que necesitaba que necesita ser llevado aquí nuestro programa por favor deja tu mensaje deja tu comentario si no puedes poner tu comentario quizás es porque no te has suscrito entonces te invitamos a que lo hagas y que compartas estos videos si sirven de bendición para ti y tú quizás no puedas hacer la obra porque está por lo que estamos aconteciendo compártelo y a lo mejor este este vídeo va a ser de bendición para alguien más tu familia tus amigos solamente dios sabe el porqué de las cosas así es que te invitamos a que los compartas si también los invitamos a que no solamente haremos por las otras personas si ustedes nos ven aquí sentados oren por nosotros así es nosotros también necesitamos de las oraciones intercesoras de ustedes sabemos que la palabra de dios no vuelve vacía y si dice que por medio de la oración nosotros somos canales de bendición para otras personas cumplamos con el objetivo sergio sigamos en la misión no porque no haya iglesia no porque no nos reunamos los sábados a haciendo presencia quiere decir que nuestra misión ya acabó o que nuestra misión está en pausa sergio y hasta pareciera irónico que el trabajo que no lo hicimos en tiempos buenos lo tenemos que hacer la palabra es que lo que no hicimos en tiempo palo vamos a hacer en tiempo de guerra y cuando decimos oremos por nosotros no solamente somos nosotros hay otra gente atrás detrás de la que no puede ser y que no los ven pero siempre agradeciéndole el productor de este de este programa de esto es marcos terrón las personas que semana tras semana están con nosotros apoyándonos dando ánimos para seguir adelante nuestras familias a todos ellos un gran agradecimiento y también a todos los hermanos que nos ven que son ustedes así es que te den feliz sábado que dios me los bendiga y nos vemos en la próxima la próxima semana